Viví rodeada de futbolistas, yo me casé y mi marido jugaba al fútbol, así que todo era fútbol, desde la tele, desde todo, la cancha, todo, todo. Él amó siempre jugar a la pelota, le encanta, le encanta, es su pasión, es lo que siempre soñó y ahora hasta llegar a lo máximo es muy lindo para él, es un orgullo para todos. El colegio no le importaba, siempre era la pelota, la pelota, pero el fútbol y la pelea, el colegio, el estudio, pero él no, él no. Tenía siempre en mente el fútbol, él quería estar siempre en el club, quería venir a entrenar, venía a ver los más grandes, venía a ver los más chicos, venía a ver los partidos todo el tiempo, así fue, pero bueno, uno siempre quiere que estudien o que, pero al ver que a él le gustaba tanto el fútbol, lo apoyamos siempre. Él tenía cinco años y bueno, él era todo el día con la pelota, la pelota, no sabe la cantidad de zapatillas que rompía. Y bueno, arrancó de chiquitito, de chiquito lo empezamos a llevar al club 9 de julio y después, bueno, por motivos de que nadie lo podía llevar, yo trabajaba, entonces decidimos no llevarlo más, pero siguió jugando en el barrio, él pertenecía al barrio vecinal este. Y ahí jugó, empezó a jugar, a jugar y en el arco. Empezó jugando y después pasó al arco. Él tenía 15 años y ya estaba como en, ya estaba en la lista del argentino B y a los 16 fue cuando se fue a Buenos Aires. Y fue difícil, como mamá es el miedo, el miedo a decir, ¿qué va a hacer mi hijo en una ciudad tan grande? Lo bueno era que allá había una vecina nuestra que estaba viviendo y entonces ella lo alojó algún tiempo ahí. Eso me daba un poco de tranquilidad, pero igual él allá, el primer año fue muy difícil, fue muy difícil. Yo viajo y él me pedía, por favor, me abrazaba y me decía, mami, llévame, mami, llévame a morteros. Y yo como mamá yo sabía que él podía, que era su futuro el fútbol, pero a la vez me dolía también que él me dijera, mami, llévame. Jugó acá en tiro y después se fue a jugar a Río Cuarto, a Estudiante de Río Cuarto. Y de ahí ahora a Arsenal. Y estaba en casa él cuando nos dijo eso. O sea, lo venían hablando, lo venía a un representante, lo venía charlando y él lo venía pensando. Siempre las decisiones las tomó él, él nos comentaba, pero las decisiones las tomaba él. Igual cuando se fue a Río Cuarto, él dijo, me voy a Río Cuarto, ¿ustedes qué les parece? Pero las decisiones las tomaba él. Uno siempre le da un consejo como padre, pero que no pierda la esencia, que sea siempre igual, la humildad y todo eso. Pero cuando se fue a Arsenal fue muy emotivo. Venimos de una familia humilde, trabajadora, y él sabía el esfuerzo que hacía su mamá para pagar ese pasaje, para que él viaje a Buenos Aires. Y después cuando le daban libre, él preguntaba, mamá, ¿vos tenés para darme para el pasaje, para volver? Sí. Y bueno, y se hacía el esfuerzo y se juntaba esa platita para que él pueda viajar. ¿Qué le diría? Que siga su sueño, que es lo que siempre quiso. Y hoy en día, bueno, él está agradecido, ya digo, de ese momento en que yo no lo traje. Él está agradecido. Que siga siendo siempre él, como es él. Que siga así, que va a lograr muchas cosas más. ¿Y ahí estás un mamá siempre? Sí, ni hablar. Ni hablar. ¿No estás siempre? Ni hablar. Ni hablar. Siempre lo voy a estar, siempre, siempre. Ni hablar. 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 ¡Gracias!